Bueno, muy buenos días. Les voy a hablar sobre el anciano con cáncer. Para entrar entonces en tema rápidamente, entonces les voy a hacer un recuento de la historia de la oncología geriátrica. Y es que esto no lleva mucho tiempo. Solamente entre los ochentas y los noventas se evidenció que había una falta de datos de calidad en relación con la toma de decisiones y básicamente todo surge a partir de una iniciativa de la doctora Rosemary Jancic, que es la que vemos en la fotografía con el libro en la mano. Ella, hacia 1983, organiza un simposio patrocinado por el Instituto Nacional de Cáncer y el Instituto Nacional de Envejecimiento, que termina pues siendo convertido esto en una monografía, que se denominó entonces las perspectivas en prevención y tratamiento en el cáncer en el anciano. Y unos años después, el doctor de la parte de abajo de la fotografía, que es el doctor Kennedy, que para ese entonces era el presidente de la ASCO, llama la atención en cuanto a la necesidad de realizar estudios clínicos para el tratamiento de cáncer en los pacientes ancianos, básicamente teniendo en cuenta dos premisas. Uno, que los pacientes ancianos estaban siendo excluidos de los estudios para el cáncer. Y dos, que la excusa para excluir a los pacientes ancianos en esos estudios era que los medicamentos estudiados tenían mucha toxicidad y tenían un poco beneficio en este sentido. Así es entonces como empiezan a aparecer una serie de conceptos que son bien importantes a tener en cuenta para tratar de incluir a los ancianos en esos estudios. Y aparece entonces el concepto de que la edad fisiológica es muy diferente a la edad biológica. Y esto viene acompañado entonces de la aparición de los primeros bosquejos de lo que sería la evaluación geriátrica integral de la mano de Monfardini en su estudio de 1996, en el cual él y los colaboradores realizan una validación de la evaluación geriátrica multidimensional en pacientes, pues evidentemente geriátricos mayores de 70 años. Y unos años después, en el 98, extermánico-laboradores lo que logran es aplicar los resultados de un programa de oncología al cual se le adicionó el programa de evaluación geriátrica multidimensional, con el cual lograron encontrar que la comorbilidad y la discapacidad evaluadas o encontradas por la valoración geriátrica eran factores independientes de predicción de tolerancia al tratamiento y de supervivencia cuando se comparaba con el estándar de la década, que era la escala de Sudbrock, que básicamente sería el análogo del actual ECOG o el Karnowski. Así entonces empieza a aparecer la valoración geriátrica integral como una herramienta importante para tomar decisiones en la oncología geriátrica. Entonces se había identificado antes que la valoración geriátrica era una herramienta importante para identificar problemas de la historia clínica, que una historia clínica y un examen físico estándar pues no podían identificar, pero no se había considerado como una herramienta de predicción. Sin embargo, de acuerdo con los estudios que les acabo de mostrar, pues se vio que había cierta relación también con la reducción de la declinación funcional y la mejoría en la salud mental sin un incremento claro de los costos. Así entonces apareció un primer estudio muy importante que era el CALC 360-401, que básicamente era la aplicación de un modelo de evaluación geriátrica, pero autoaplicado por el paciente, pero que de todas maneras era un poco lento y tardaba unos 30 minutos en realizarse. Y a partir de este primer estudio de aplicación de este modelo aparece el CARC, que tardaba mucho menos y que adicionalmente se evidenció que predecía la toxicidad a la quimioterapia. Junto con el desarrollo entonces de esta parte en cuanto a la valoración geriátrica, empiezan a aparecer algunos esfuerzos en educación en oncología geriátrica. Hacia mediados de los 90, entonces se hicieron esfuerzos para que tanto los médicos como las enfermeras tuvieran acceso a esta información, se empiezan a conformar grupos cooperativos que después se convierten en comités para la toma de decisiones en cuanto a tratamientos en cáncer, teniendo en cuenta dos estrategias. Uno, la formulación de proyectos y el desarrollo de protocolos y la segunda estrategia, pues fomentar estudios con otros comités, básicamente para aumentar el conocimiento en tres áreas importantes que serían entender y vencer las barreras de la poca participación del anciano en los estudios clínicos, la eficacia del tratamiento tanto en farmacodinámica como en farmacocinética y tres, mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Y teniendo pues todo esto, entonces ya en el 2005 se publica una primera guía de práctica clínica que se denominó la oncología del anciano que abordaba temas de evaluación, tamización, estrategias de reducción de riesgo y tratamientos. Ya después de esto empiezan a aparecer lo que serían los distintos modelos de atención que se podrían encontrar en las clínicas oncológicas enfocados al cáncer. Aquí pues un resumen de algunas de las más frecuentemente utilizadas, el modelo de tamización y referencia en el cual un personal entrenado lo que hace es aplicar una encuesta a un paciente oncológico y de acuerdo con los resultados referir al especialista adecuado para que se haga pues el seguimiento. Otra sería el de cuidado compartido en el cual el médico general a cargo del paciente comparte el cuidado con el oncólogo pero en este modelo pues haría falta el enfoque geriátrico. El otro sería el de consulta multidisciplinaria en el cual un equipo multidisciplinario conformado por nutrición, trabajo social, trabajo ocupacional, farmacéutica, terapia física, audiología, enfermería y geriatría se hacen cargo del paciente pero pues tiene problemas en cuanto al seguimiento. Otro modelo que es muy frecuentemente utilizado es el de la consulta dirigida por geriatría, es decir que un geriatra dentro de la clínica oncológica permite pues el seguimiento a lo largo del tiempo del paciente pero pues está limitado por la disponibilidad de geriatras que se encuentran en el medio. Otro sería el modelo oncólogo-geriatra que pues una persona tendría el entrenamiento dual y pues este se encargaría entonces de el manejo de estos pacientes pero pues si hay poquitos geriatras mucho menos oncólogos-geriatras. Y un último modelo sería el de la evaluación geriátrica autorrealizada pues que este básicamente se tiene en cuenta si la toma de los datos se ve influenciada por la disponibilidad de tiempo en el cual se entrega una encuesta al paciente. Esta es la diligencia y de acuerdo con esos resultados pues se toman decisiones. Como vemos estos son algunos de los pocos modelos que pueden estar pero a pesar de tener guías de práctica clínica, modelos, haber avanzado en conocimiento en cuanto a definiciones y otros temas pues todavía seguimos viendo que cuando nos remitimos a los centros oncológicos no existe un modelo específico. La adopción de estos modelos pues va a depender del interés local, del financiamiento y del personal disponible para la aplicación de estos diferentes modelos dentro de las clínicas oncológicas o centros oncológicos y vemos que aún en los que hay interés y financiamiento algunos tienen barreras para la implementación de la valoración geriátrica dentro del cuidado del paciente oncológico geriátrico y vemos que hasta el 95% de los médicos dicen que es muy importante hacer valoración geriátrica pero sólo el 30% lo hace de manera rutinaria. El personal con entrenamiento geriátrico es más bien poco y existen muchas barreras adicionales como que el personal dice que es que tiene muy poco tiempo, que hay muy poco personal de apoyo, que no hay entrenamiento, que falta conocimiento, que no se sabe cuáles son las herramientas que hay que utilizar. Definitivamente pues hay muchísimas barreras para pues implementarlo entonces con lo cual se han propuesto estrategias para mejorar esa implementación básicamente resumidamente tendríamos un ciclo corto en el cual tendríamos primero una exploración de necesidades, disposición y recursos para tratar de abordar las necesidades propias del centro en el cual se quiere implementar el modelo. Dos, hacer una preparación, ese sería el paso más importante en el cual se debe desarrollar un equipo nuclear de supervisión que básicamente lo que va a hacer es identificar los servicios de soporte que se van a necesitar a futuro que sería nutrición, trabajo social, terapia física, ocupacional, entre otros y se debe definir entonces el modelo de atención conjunto que se va a aplicar en esta clínica o en ese centro que se va a iniciar el manejo conjunto con geriatría. Se debe hacer una implementación progresiva y una vez iniciado el proceso entonces se debe realizar un marco de sostenimiento de acuerdo con el ciclo, planear, hacer, estudiar y actuar y mantener unos ciclos de educación y entrenamiento continuados para tratar de que se mantengan digamos estos modelos de atención geriátrica dentro de los centros oncológicos. Aún sabiendo todo lo que hay que hacer y todas estas cosas sigue siendo escaso el conocimiento y el personal en oncología con entrenamiento geriátrico pero pues digamos que ya hay unos avances importantes en este tema. Una vez entonces se ha iniciado o se ha implementado la evaluación geriátrica dentro del modelo oncológico lo primero que se nos debe venir a la cabeza a quién voy a evaluar. Todos los pacientes oncológicos geriátricos deben ir a valoración por geriatría. Entonces se nos propone la utilización de diferentes herramientas de tamización. Acá un resumen de las más frecuentemente utilizadas sobre todo el G8 que es una encuesta pues muy rápida con una sensibilidad muy buena por una especificidad no muy buena pero tenemos otros que se pueden utilizar como el B13, el TRST o el indicador de fragilidad de Groningen. Todos con una sensibilidad y especificidad muy variable pero cualquiera que se utilice puede llegar a ser útil en cuanto a evaluar qué paciente va a requerir una valoración geriátrica integral porque cualquiera nos va a hablar de una peor supervivencia y una mayor declinación funcional con el paso del tiempo relacionado con el cáncer o relacionado con el tratamiento para el cáncer. Una vez yo escoge qué paciente es el que va a requerir evaluación geriátrica multidimensional entonces qué es lo que vamos a evaluar. Entonces vemos que dentro de la valoración geriátrica se van a considerar mínimamente los dominios que vemos en pantalla. Las herramientas para evaluar cada uno de esos dominios los pueden encontrar siguiendo el enlace que les da el código QR que está ahí en la esquina pero básicamente vamos a tener evaluación del estado funcional, historia de caídas, salud mental, cognición y perfil nutricional que sería lo mínimo en una evaluación geriátrica pero en ecología se debe adicionar la estimación de la supervivencia y el riesgo de toxicidad con herramientas también validadas para la evaluación pues de estos pacientes geriátricos pero si se quiere hacer una evaluación de verdad integral desde el punto de vista geriatría se deben adicionar tres dominios más que serían la comorbilidad, la polifarmacia y el soporte social que son muy importantes en cuanto a la parte de seguimiento del paciente y por qué es muy importante aplicar todo esto y no simplemente una evaluación tradicional del estado de salud del paciente anciano porque la mayoría de los pacientes con cáncer van a ser pacientes mayores de 65 años los ancianos pues sabemos que son un grupo supremamente heterogéneo de pacientes que tienen una diferencia muy grande en cuanto a reserva fisiológica y que pueden oscilar desde un paciente altamente resiliente hasta un paciente con una fragilidad que tienen carga de morbilidad muy variable y que pueden tener condiciones geriátricas también muy variables que pueden afectar dos dominios supremamente importantes para el paciente anciano con cáncer y que vamos a abordar más adelante que serían la cognición y la funcionalidad física entonces lo que tenemos y concluimos es que ni la edad cronológica ni el estado funcional hacen justicia a caracterizar esta población y por eso es que se requiere la valoración geriátrica integral para la toma de decisiones en estos pacientes así entonces con esa evaluación yo que puedo lograr evaluar riesgos de complicaciones de toxicidad en el tratamiento evaluar la fragilidad y la resiliencia del paciente o veces más cargar condiciones que yo no tenía presentes en el momento de evaluar al paciente pero también me permite tomar conductas frente a el tratamiento u otras características del paciente por ejemplo me permite guiar intervenciones para incrementar la resiliencia antes de iniciar el tratamiento mantener calidad de vida disminuir toxicidad de quimioterapia o puede inclusive proveer tratamientos contra el cáncer que sean más adecuados de acuerdo con la condición propia del paciente geriátrico y adicionalmente como dijimos en oncología es supremamente importante el pronóstico y la estratificación del riesgo en cuanto a quimioterapia entonces vemos cómo estos dos van a ser bien importantes en la toma de decisiones que vamos a hablar más adelante en el pronóstico básicamente es súper importante porque es súper relevante en la elección de cualquier tratamiento sea quimio radioterapia o cirugía o inclusive cuidado paliativo y usualmente esa evaluación del pronóstico se va a hacer a 5 a 10 años y esta evaluación es independiente del tipo de cáncer que tenga el paciente aquí es bien importante tener en cuenta que los ancianos pues en este sentido también van a tener una gran carga de heterogeneidad y podemos terminar en darle al paciente un tratamiento excesivo o un tratamiento menor al que requiere porque no evaluamos adecuadamente toda la comorbilidad y toda la complejidad del paciente geriátrico y en el otro lado tendríamos la estratificación del riesgo que va a ser pues supremamente útil sobre todo en cirugía y que lo podemos evaluar mediante la aplicación del NSQIP o en el paciente que va a recibir quimioterapia de acuerdo pues con el riesgo de toxicidades evaluado por ejemplo por el crash una vez yo evaluado todas estas dominios de la evaluación geriátrica integral pues entonces esto debe terminar en un plan porque por eso es integral porque no es solamente la evaluación sino que también requiero de un plan y es que es tan importante que se nos menciona que sólo el 67% de las veces que se siguen las intervenciones planteadas después de que se realizó una valoración geriátrica entonces de ahí es importante ir un poquito con un plan predefinido o un esquema más o menos estructurado de qué probablemente puedo hacer con ese paciente una vez realice la evaluación geriátrica entonces este paciente se beneficiaría mejor de una monoterapia en cuanto a quimio o mejor una poliquimioterapia este paciente puede tener mejores resultados con una reducción de dosis o tendrá una menor carga de tratamiento con una radioterapia hipofraccionada será que ese paciente se beneficia de una optimización de las vulnerabilidades encontradas y todo este plan entonces debe basarse en determinar el riesgo beneficio las prioridades del paciente el cuidador y el médico los objetivos de los mismos tres actores las preocupaciones de los mismos tres actores y los recursos y vulnerabilidades que se tengan y que se encuentren durante la evaluación geriátrica y es que si no aportamos un plan adecuado pues se puede resultar en desenlaces muy negativos en salud que podrían ser evitables en este sentido pero el plan no solamente va en cuanto a la toma de decisiones del tratamiento oncológico sino que también debemos proponer un plan no oncológico que básicamente va a abordar las situaciones identificadas en la valoración geriátrica y que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida y mejorar la tolerancia al tratamiento y que pueden involucrarse en cualquiera de estas características que vemos al lado derecho pueden ser intervenciones en movilidad y caídas de acuerdo pues con un plan por ejemplo entrenamiento estructurado y personalizado pero también puede ser un plan digamos que orientado a investigaciones en comorbilidad optimización de medicamentos prevención delirium intervenciones psicológicas intervenciones nutricionales e intervenciones sociales de todas estas intervenciones no oncológicas que derivarán de la valoración geriátrica cuáles podrían ser las más importantes las intervenciones nutricionales y la optimización de medicamentos sobre todo en los pacientes que van a ser llevados a quimioterapia o a cirugía y esto porque es importante pues porque cuando vemos cuál es el efecto de aplicar la valoración geriátrica al paciente oncológico nos encontramos que al revisar los estudios que valoraron estos como desenlaces vemos que las complicaciones y la toxicidad fueron más bien la valoración geriátrica tuvo un efecto positivo en cuanto a la toxicidad y las complicaciones y también en la adherencia al tratamiento pero no se encontró diferencias en cuanto a mortalidad o en desenlaces centrados en el paciente como recaídas o complicaciones de cirugía o la utilización en cuanto al costo en servicios de salud con lo cual lo que vemos es que la valoración geriátrica no es para bajar los costos no es para disminuir la mortalidad va más orientada a mejorar la carga y los síntomas del paciente en ese sentido identificar posibles aspectos que se puedan modificar para mejorar los desenlaces del paciente teniendo todo esto entonces en cuenta podríamos tener un modelo de integración del modelo tradicional con una valoración geriátrica integral como vemos en esta gráfica lo usual que es que el paciente haga el ingreso luego signos vitales luego un examen físico historia clínica evaluación de comorbilidad y medicamentos y se ha perdido o no peso esa información se va a transmitir posteriormente el oncólogo y el oncólogo va a revisar todos esos datos y va a tomar decisiones frente al tratamiento pero lo que se propone es que se integre la valoración geriátrica en este flujo y tengamos entonces que junto con el ingreso pues al paciente se le puede evaluar de una vez el estado funcional las caídas y la depresión que podría ser por ejemplo con una encuesta de autollenado que el mismo paciente puede hacer mientras su familiar hace el ingreso cuando se hace la evaluación de signos vitales es la información que se recuperó de la encuesta puede ser pasada al médico general durante el examen físico pues se puede adicionar la evaluación mediante el minico de la parte cognitiva que se demora tres minutos o menos y de acuerdo con esto se le va a pasar entonces la información al oncólogo pero ya no va a ser una información sólo del examen físico comorbilidad medicamentos y pérdida de peso sino que también va a venir la evaluación cognitiva y la evaluación del estado funcional que en conjunto podríamos considerar una especie de valoración geriátrica acortada y ya con esto se puede discutir con el paciente el impacto de los tratamientos que se van a tener en cuenta y esto pues puede terminar entonces en identificar vulnerabilidades que puedan ser modificadas referir adecuadamente el paciente para una valoración más completa o modificar inclusive las dosis y los esquemas de tratamiento que de otra manera no se hubieran modificado porque no se tendría en cuenta toda esta información entonces vemos cómo la valoración geriátrica puede llegar a ser una herramienta muy importante en cuanto a la mejoría para el tratamiento de los pacientes oncológicos y ya habíamos dicho que dentro de esa valoración había dos puntos bien importantes uno era la cognición y la otra era mantener la funcionalidad entonces vamos a hablar un poco de esas dos en cuanto a la cognición sabemos que es supremamente importante mantener la función cognitiva en los pacientes sobre todo en los pacientes geriátricos y la pérdida de la cognición pues es uno de los temas más investigados y más temidos tanto por el paciente como por el personal médico tanto así que aparecen términos como la declinación cognitiva relacionada con el cáncer o el CRDC que puede llegar a estar tan frecuentemente como en el 50% de los pacientes puede durar meses años después de haber finalizado la terapia es un marcador que definitivamente sí marca más toxicidad y supervivencia y por esto debe ser entonces evaluado antes de iniciar algún tratamiento y debe hacerse un seguimiento de la parte cognositiva porque es que adicional esta declinación cognositiva relacionada con el cáncer no sólo depende del diagnóstico sino también puede estar modificada por el tratamiento propio del cáncer que tenga el paciente entonces este tratamiento que el paciente puede recibir puede tener efectos en la cognición entonces por ejemplo la quimioterapia los pacientes que reciben quimioterapia tienen cuatro veces mayor riesgo de desarrollar un deterioro cognitivo los dominios más frecuentemente afectados van a ser la memoria la atención la velocidad de procesamiento y la función cognitiva y esto va a ser peor si el paciente tiene fragilidad definitivamente se ha visto que los cambios relacionados con la quimioterapia no llegan a conformar lo que sería un deterioro cognitivo mayor pero sí se ha visto que afecta la calidad de vida de los pacientes y lo que no sabemos aún es si esto resuelve o si se mantiene persistente en el tiempo en cuanto a la quimioterapia en cuanto a agentes no quimioterapéuticos como los que se pudieran utilizar en cáncer de mama o en cáncer de prostata tenemos resultados mixtos por ejemplo con tamoxifén pareciera que no hay un aumento de los de las alteraciones en la cognición pero con anastrazol parece que sí o con terapia de privación androgénica utilizada en prostata parece que hay una tendencia hacia el desarrollo de deterioro cognitivo pero no es completamente claro y con otros agentes más modernos en el ámbito de la inmunoterapia tendríamos inhibidores del checkpoint como el ipilimumab o el pembrolizumab en el cual se ha visto que puede que hayan disminución de la capacidad cognitiva de los pacientes y con los receptores de antígeno quimérico como yescarta o tecartus que se utilizan sobre todo para el tratamiento de linfoma parece que estos medicamentos inducen una mayor neurotoxicidad y que se puede manifestar como trastornos cognitivos pero estos resultados son extrapolados de la población más joven a los ancianos porque seguimos todavía no incluyendo los pacientes más ancianos en este tipo de estudios de desarrollo así entonces con la cognición entonces lo que debemos tener en cuenta es cómo la vamos a evaluar entonces antes de que se haga el tratamiento se deben evaluar factores de riesgo modificables o no modificables como los que vemos en el lado izquierdo de la pantalla algunos pues van a ser modificables como el estilo de vida el hábito tabáquico o las comorbilidades o la inflamación pero durante el tratamiento también puedo hacer evaluación y seguimiento de la parte cognitiva y optimizar algunas condiciones como el sueño la fatiga el dolor las interacciones medicamentosas e inclusive hacer intervenciones como rehabilitación cognitiva terapia física o cambios farmacológicos así entonces lo más importante va a ser entonces la evaluación y el monitoreo de la función cognitiva cómo vamos a hacer entonces ese primer abordaje a la parte cognitiva en el paciente geriátrico con cáncer entonces nos proponen varias herramientas que pueden ser aplicadas por el médico o que pueden ser aplicadas por el paciente si el tiempo pues es un factor importante entonces por el médico podría ser la utilización del minicoc o podría ser la utilización del bomse que es un test de concentración memoria y orientación que es relativamente corto o se pueden hacer pues utilización de cuestionarios completados por el paciente como el facco o el cuestionario de calidad de vida de la organización europea para la investigación del cáncer y también podríamos tener el promis que es relativamente frecuente su utilización que es el sistema de información para la medición de los desenlaces reportados por el paciente cualquiera de estos nos puede servir para evaluar cómo está la cognición del paciente y de acuerdo con esto pues yo debo empezar a tener en cuenta que si esta zona alterada sus son resultados anormales pues debo dar un manejo acorde entonces es importante este manejo porque la cognición va a ser supremamente importante para la toma de decisiones para ajustar el abordaje al tratamiento para desarrollar un plan completo para el monitoreo el soporte durante y después del tratamiento y este plan puede ser supremamente complicado por los tratamientos por los horarios porque el paciente debe requerir una función cognitiva intacta para el manejo independiente de su medicación para el reconocimiento temprano y los eventos adversos que estén relacionados con el tratamiento pero también es importante para disminuir la carga del cuidador porque un paciente con alteraciones cognoscitivas pues va a tener una carga le va a proporcionar una carga al cuidador mucho mayor así entonces es importante ir pensando desde el cribado de la cognición yo qué es lo que voy a ir haciendo con ese paciente y ya en términos puntuales pues no tenemos un abortaje estándar frente a los trastornos neurocognoscitivos el paciente con cáncer pero los podríamos dividir en dos grupos grandes y en intervenciones farmacológicas en las cuales pues no tenemos unos datos muy contundentes o intervenciones comportamentales en las farmacológicas podríamos usar bloqueadores de los transportadores de dopamina tipo metilfenidato o modafilino o se ha utilizado el inhibidor de la acetilcolinesterasado en ese pilo pero con resultados que pueden ser encontrados y en comportamentales podríamos tener intervenciones de tipo programas educacionales o programas de entrenamiento cognitivo computacional o inclusive actividad física y programas de ejercicio y aquí vamos a ver que hay muchísimas iniciativas en cuanto a terapia o programas para tratar de controlar la parte cognoscitiva o el deterioro cognoscitivo en los pacientes con cáncer entonces vemos aquí algunos ejemplos de iniciativas de programas de rehabilitación pero en grupos aquí veríamos otras que son de programas de rehabilitación pero individualizados es decir uno a uno también podemos tener programas de entrenamiento cognitivo computadorizados vemos estos cuatro iniciativas que se ven ahí en pantalla y algunos que son mixtos que tendríamos estas dos iniciativas en el que se combina se combina la parte computadorizada junto con el entrenamiento por grupos y así entonces como vemos hay muchísimas formas en las cuales se puede abordar al paciente con trastorno cognitivo y cáncer pero lo que sí es muy importante es que como lo acabamos de ver se debe hacer un enfoque y una valoración multidimensional porque uno solo no es capaz con todo esto eso desde el punto de vista de la cognición ahora hablemos de la funcionalidad y la funcionalidad va a ir de la mano con la sarcopenia la sarcopenia del anciano con cáncer pues tiene diferencias encontradas entre los dos grupos entre los dos mundos en la geriatría y el cáncer en la geriatría la sarcopenia la vamos a tener siempre como evaluación de la masa de la fuerza y de la funcionalidad y se va a enfocar en identificar a la sarcopenia porque me está prediciendo el desarrollo de discapacidad mientras que en el cáncer usualmente se enfocan en la evaluación de la masa solamente y se enfoca en buscar esta sarcopenia porque esta me va a marcar la mortalidad y las complicaciones del tratamiento con el cáncer como los dos mundos están tan separados y tan aparte eso me va a dar una prevalencia supremamente variable de la sarcopenia que puede ser el 5 y el 89% y la cantidad de definiciones asociadas pues también va a ser muy amplia mínimamente 11 pero lo que vamos a ver es que sea cual sea el abordaje que tengamos pues se debe hacer una evaluación completa y comenzando por evaluar las causas de la sarcopenia en el paciente con cáncer sabemos que hay una sarcopenia primaria que está relacionada con la edad como vemos en la parte superior de la gráfica que está relacionada con comorbilidades disminución de la actividad física cambios mitocondriales entre otros y podemos tener causas secundarias que pueden ser por epóxida o cáncer en el caso del cáncer vemos entonces que tanto el cáncer como lo vemos en la parte izquierda de la gráfica tanto el cáncer puede producir entonces aumento de la degradación de proteínas y disminución de la síntesis sea por la aparición de anorexia asociada con el cáncer o sea por el aumento de la rata metabólica asociada con el tumor y el aumento de citokinas proinflamatorias pero también puede aumentar la sarcopenia por el lado del tratamiento relacionado con el cáncer porque puede haber efectos adversos de la quimioterapia directamente contra el músculo de la cirugía y la inmovilización directamente con el músculo y de algunos medicamentos de soporte como los esteroides que pueden causar miopatía entonces vemos como todas juntas pueden hacer que aparezca más tempranamente la sarcopenia y que se dé un envejecimiento más acelerado por decirlo de alguna manera y es importante entonces identificarla y tratar de diferenciarla de otras dos condiciones frecuentemente encontradas en el paciente anciano con cáncer como serían la fragilidad y la caquexia en la sarcopenia entonces sabemos que lo que tenemos es una masa muscular una fuerza y una función disminuidas pero con una grasa digamos que estable una rata metabólica disminuida con una inflamación poca y con un peso pues que se va a mantener mientras que en el otro extremo tendríamos la caquexia en el cual el problema es que hay un incremento de la rata metabólica y de la inflamación que llevan a la disminución de la masa, la fuerza y la función y adicionalmente también de la disminución de la masa grasa que tiene el paciente y en la fragilidad lo que vamos a tener es un incremento de la inflamación que va a condicionar todos los cambios en las diferentes estructuras como vemos ahí en la gráfica independiente de la que tengamos nos debemos enfocar como ya mencionamos en la sarcopenia pero más vista desde el punto de vista geriátrico y para eso tendríamos unos criterios diagnósticos como serían los que nos aporta el grupo de trabajo europeo en el cual vamos a evaluar la fuerza muscular mediante la fuerza de agarre la calidad del músculo que le vamos a evaluar con muchísimas otras herramientas como antropometría, dexa, tomografía, bioimpedancia, etc. En el mundo de la oncología más frecuentemente se utilizará la tomografía pues porque a muchos pacientes se les hace tomografía y también pues se puede evaluar el desempeño físico que básicamente se hará con SPPB, velocidad de la marcha o caminata de 6 minutos entre otros para tratar de identificar si estamos frente a una probable sarcopenia a una sarcopenia o a una sarcopenia severa en la cacaxia por cáncer pues es la definición clásica que todos conocemos y en la fragilidad pues lo que se recomienda es la utilización del fenotipo de Linda Fried así entonces si uno encuentra sarcopenia es importante tenerla en cuenta porque esta nos marca unos desenlaces bien interesantes sobre todo en el paciente con cáncer y que es anciano por ejemplo en cáncer gástrico, brotelial, colorectal y hepatocelular hay mayor recurrencia y más muerte hay más complicaciones por gisirúrgicas en pacientes con sarcopenia en cáncer de esófago, gástrico y colorectal pero también hay más complicaciones pulmonares, infecciosas tasas de transmisión y duración de la estancia hospitalaria pero también hay mayor mortalidad y mayor duración en cáncer hematológico y trasplantes y hay mayor toxicidad con la quimioterapia sobre todo en tiroides, cáncer colorectal, renal, hepatocelular, mama, esofágico y ovárico y ahí es importante tener en cuenta cómo es esa trayectoria de la sarcopenia en el paciente con cáncer porque vemos que en el envejecimiento vamos a tener una pérdida progresiva de aproximadamente un kilogramo por año pero eso puede estar acelerado por los mecanismos que vimos anteriormente tanto relacionados con el diagnóstico o con el tratamiento que va a hacer que tengamos una pendiente mucho más empinada de pérdida de músculo y que una vez se haya completado el tratamiento pues no sabemos si eso se mantiene a la velocidad que se ha adquirido durante el tratamiento o si va a volver a una pendiente similar a la normal pero con un cambio de fase ya instaurado por la pérdida relacionada con el cáncer y su tratamiento y entonces uno se debe enfocar en esa parte rosadita de la gráfica para tratar, bueno, y antes de esa parte para tratar de mejorar esa pérdida o disminuir esa pérdida de músculo mediante la implementación de ejercicio físico de suplementación nutricional que puede ser hasta 1.5 gramos por kilogramo como se va a mencionar más adelante con algunas terapias de reemplazo hormonal que podrían ser útiles y otros agentes terapéuticos como agonistas del PEPAR o agonistas del receptor de actidina pero que tienen todavía algunas falencias y algunos estudios hacen falta pues para poderlas recomendar de manera categórica adicionalmente a estas dos áreas importantes a tener en cuenta que serían la cognición y la funcionalidad junto con la sarcopenia es importante entonces mencionar que la toma de decisiones en el anciano con cáncer pues va a depender mucho de esa función cognoscitiva entonces vemos que en esa toma de decisiones lo que uno debe tener primero en cuenta es hacer una evaluación geriátrica integral con todos los dominios que ya vimos una vez ya haya hecho esa valoración entonces se debe hacer una estimación de la expectativa de vida pero que no está relacionada con el cáncer que se puede hacer con herramientas como el índice de Schomberle o con por ejemplo la herramienta e-prognosis que la pueden acceder escaneando el código QR que se ve ahí en la pantalla y es importante entonces determinar esa expectativa de vida no relacionada con el cáncer para determinar si el tratamiento va a ser beneficioso para mi paciente porque yo primero tengo que saber si mi paciente tiene una suficiente expectativa de vida para saber si el cáncer que yo le estoy diagnosticando le va a producir síntomas y le va a producir molestia y eso va a depender pues de la agresividad del cáncer y evidentemente de qué tanto tiempo yo estimo que mi paciente siga con vida si efectivamente mi paciente tiene una expectativa de vida no relacionada con el cáncer buena entonces yo puedo considerar que probablemente sí vaya a estar afectado por el cáncer que le estoy diagnosticando y ahí entonces es donde tengo que hacerme dos preguntas importantes uno, cuál es la probabilidad de efectividad del tratamiento y cuál es la probabilidad de toxicidad con el tratamiento en cuanto a la efectividad se deben hacer tres preguntas primero, mi paciente estuvo representado en los estudios que avalan la utilización del tratamiento que yo estoy escogiendo es decir, los resultados de ese estudio son generalizables la segunda pregunta los beneficios que me está diciendo el tratamiento que voy a utilizar varían de acuerdo con factores dependientes de la edad es decir, hay heterogeneidad en el efecto del tratamiento y la tercera el resultado que se estudió o que se investigó en el estudio que yo estoy utilizando como pivote para recomendar un tratamiento es relevante para mi paciente o no es relevante esta usualmente va a ser la más difícil porque usualmente los pacientes ancianos lo que van a preferir es más una calidad de vida sobre una carga de tratamiento y usualmente lo que van a preferir es calidad de vida con lo cual la mayoría de los estudios pues no involucran la calidad de vida como un desenlace objetivable y del otro lado debo estimar la probabilidad de toxicidad con el tratamiento entonces, cuál fue la incidencia de los eventos adversos en los ensayos en la población geriátrica y cuál es la carga de tratamiento pero no solamente la quimiotoxicidad sino qué tanto se gasta mi paciente visitando clínicas para que le pongan el tratamiento cuánto tiempo va a estar hospitalizado cuánto tiempo va a estar lejos de la familia y de la casa y si esto es importante para el paciente entonces, para evaluar la toxicidad yo puedo evaluarla mediante crash o mediante carga cualquiera de las dos escalas me va a predecir entonces el riesgo de toxicidad pero también debo evaluar la tolerabilidad del tratamiento es decir, la carga que va a generar ese tratamiento en mi paciente antes se hacía una evaluación por eventos adversos pero ahora lo que se pretende es que se evalúe esos eventos adversos pero en términos de cómo ese medicamento altera la capacidad y el deseo de mi paciente de adherirse a la dosis e intensidad de la terapia y siempre se debe incluir entonces la medición directa del paciente sobre cómo se siente y cómo funciona durante el tratamiento y es que esto ha sido tan importante que a partir de estas definiciones y la inclusión de lo que refiere el paciente es que ahora aparecen términos como los PRO o los Patient Related Outcomes o los desenlaces relatados por el paciente y cuando vemos un análisis de esos desenlaces relatados por el paciente vemos que los síntomas que se refieren son muchísimos más de los que uno esperaría y que usualmente van a ser de grado moderado o leve pero que son muchos y que por cada paciente usualmente vamos a tener 7, 8 o 9 síntomas al mismo tiempo en el mismo paciente entonces siempre es muy importante hacer esa evaluación de qué tanto se está sobrecargando al paciente con el tratamiento que yo le estoy ofreciendo con miras a buscar que tenga una mayor expectativa de vida versus una mejor calidad de vida que es lo que él quisiera sobre todo pues en el paciente anciano y para hacer esta evaluación de la toxicidad y de la tolerabilidad del tratamiento pues se pueden utilizar esquemas de toxicidad sistémicas con algunas de las escalas que vemos allí una de las más conocidas es esas que sería la escala Edmonton para la evaluación de síntomas pero también la evaluación global que se puede hacer con cualquiera de estos y aquí llamo la atención sobre el DRS que es el Decisional Regret Scale o sea la escala de arrepentimiento en cuanto a decisiones que sí existe y uno puede evaluar si el paciente está arrepentido de haber tomado la decisión en cuanto al tratamiento que está recibiendo y se puede objetivar o también se puede hacer evaluación de acuerdo con la función del paciente que se puede hacer directamente con evaluación de las actividades de la vida diaria a nivel básico o instrumental o con una evaluación clínica de la funcionalidad mediante SPP velocidad de la marcha time up and go y fuerza de agarre y al yo haber identificado entonces esta carga del tratamiento y la tolerabilidad del mismo en el paciente geriátrico lo que yo debo hacer es tratar de integrar esto en un modelo multidimensional que involucre tanto las condiciones relacionadas con la edad los determinantes sociales el tratamiento del cáncer los eventos adversos que no se deben echar pues al basurero los que identifica al médico pero también se deben involucrar las toxicidades sintomatológicas o lo que refiere el paciente en cuanto a los eventos adversos la funcionalidad y la carga global en término de no solo toxicidad sino todo lo que ya hablamos y esto básicamente lo vamos a orientar en una de las tres ventanas de oportunidad que vamos a tener que serían en el pretratamiento el tratamiento o ya en el periodo de supervivencia después de que se ha ofrecido el tratamiento con el paciente y esto es importante porque nos va a permitir tomar decisiones en cualquiera de estos tres de estas tres ventanas de oportunidad para disminuir entonces la carga de tratamiento y mejorar la calidad de vida de los pacientes entonces yo una vez haya estimado la probabilidad del éxito con el tratamiento y la probabilidad de daño con el tratamiento debo considerar entonces los valores las preferencias y los posibles negocios que pueda hacer con el paciente en términos de tratamiento para tratar de identificar cuáles van a ser los objetivos más importantes para ese paciente porque como vemos en el lado derecho los pacientes jóvenes usualmente van a sacrificar su calidad de vida por un tratamiento más agresivo en búsqueda de tener una vida mucho más prolongada pero el paciente anciano usualmente no va a preferir eso sino que va a hacer todo lo contrario va a preferir una calidad de vida sobre una cantidad de vida entonces va a preferir digamos que tratamientos menos cruentos no es lo que todos van a escoger pero sí lo que muchos van a escoger y allí es entonces importante tener en cuenta un concepto adicional que es la unidad de toma de decisiones en el cual va a estar entonces conformada por pacientes cuidadores miembros de la comunidad y médicos y se pueden caracterizar tres grupos distintos uno en el que la unidad de toma de decisiones hay un líder claro y es el que toma la decisión otro en el cual ese grupo actúa básicamente como grupo y como grupo toma la decisión y otro es el que cría la estrategia de coaliciones en la cual en ese grupo en esa unidad se van a encontrar diferentes puntos de vistas y mediante la discusión se van a llegar se va a llegar entonces a la toma de decisiones en cuanto al tratamiento del cáncer en este grupo de pacientes y esto es muy importante tenerlo en cuenta para poder abordar entonces esas discusiones que se deben tener con el paciente geriátrico oncológico y sus cuidadores y todo el esquema y todo el servicio de salud que va a estar alrededor porque podemos tener muchos sesgos y es que podemos tener sesgos de tipo heurístico de tipo ageísmo o viejismo sesgos de anclaje entonces el paciente lo primero que me ofrecieron con eso me voy a quedar o de disponibilidad no es que al vecino le ofrecieron ese tratamiento con cirugía y se murió entonces yo no quiero eso o dependiendo de cómo yo le entregue la información al paciente si yo maximizo los beneficios y minimizo los riesgos el paciente puede decir esa opción es muy buena y escogerla entonces se debe mantener un balance entre lo que sería el pensamiento de tipo 1 que es un pensamiento más intuitivo y más rápido versus un pensamiento de tipo 2 que sería más deliberado y lento entonces al mantener el balance entre estos dos tipos de pensamiento y evitar los sesgos yo puedo hacer que disminuyan las consecuencias que serían básicamente el infratratamiento o el sobretratamiento que pueden llevar a que haya mayor gasto en salud o que haya peores desenlaces importantes para el paciente independientes de la cantidad de años que vaya a vivir entonces yo al haber evaluado todo esto y tenerlo todo en cuenta pues ya habré tomado o el paciente habrá tomado decisiones en cuanto a qué quiere hacer una de esas decisiones puede ser llevarse a cirugía y es que en cirugía en el paciente con cáncer el éxito debe evaluarse mucho más allá de solamente la supervivencia el control del cáncer o los desenlaces posoperatorios tempranos también se debe evaluar entonces la discapacidad el cambio en la calidad de vida y el mantenimiento de la funcionalidad aquí entonces lo que se nos propone es que hagamos una evaluación o un proceso escalonado por pasos como le gusta a los cirujanos para que se lleve digamos a un mejor desenlace el tratamiento con el paciente con cáncer entonces primero señor cirujano que va a operar pacientes geriátricos con cáncer utilice cirugía mínimamente invasiva para reducir el estrés utilice protocolos de recuperación potencializados es decir con movilización vía hora del retiro de cátedres todo lo más temprano que se pueda evite utilizar sondas use analgésicos que sean ahorradores de opioides incluya la evaluación prequirúrgica de la fragilidad para identificar aquellos en mayor riesgo e incluya un experto en fragilidad que puede ser básicamente cualquier geriatra y en esa evaluación prequirúrgica entonces pues debe hacerse también de manera multidimensional un paso cuatro comparta el cuidado del anciano con un equipo multidisciplinario tanto en el periodo perioperatorio en el largo plazo y en el cuidado paliativo incluya entonces prehabilitación para mejorar la resiliencia y promover la recuperación funcional que básicamente va a estar en tres ámbitos importantes la parte física con ejercicio físico resistencia y flexibilidad la parte nutricional y la parte psicológica todas deben estar lo más optimizadas posibles para que el paciente tenga los mejores desenlaces que se puedan tener y sexto evalúe la fragilidad social de manera proactiva y no reactivamente entonces uno ve que a veces llevan a los pacientes lo operan y después es que no tenía familia y entonces es un problema muy grande porque el paciente ya está operado ya tiene de todo y no hay quien se haga cargo ni hay un cuidador ni nada de esas cosas entonces en esta última parte que es la fragilidad social pues es un concepto que no se mete mucho en la parte del cuidado oncológico y geriátrico pero es importante tener en cuenta porque nos va a hablar de los recursos en general que tiene el paciente de los recursos sociales que tiene el paciente y de los comportamientos y las actividades sociales que tiene el paciente y que se puede hablar de manera muy rápida con una estrategia que es el SF8 8 preguntitas rápidas y me permite entonces identificar si hay fragilidad o no fragilidad social y que yo puedo empezar a implementar acciones para modificarla como darle instrucciones en cómo realizar un comportamiento como una dieta sana no es simplemente ah vaya haga una dieta DASH no cómo se hace qué tengo que meter qué tengo que suprimir también se pueden hacer intervenciones como adicionar objetos al entorno que faciliten esa fragilidad social como un dispensador de medicamentos o reestructurar el ambiente físico con modificaciones en la casa para evitar caídas también puede modificar entonces esa parte social y también se pueden incluir estrategias de educación y habilitación entonces yo cómo hago para digamos que organizar todo eso de manera longitudinal en el tratamiento del paciente con cáncer entonces vemos que pues lo inicial va a ser pues una tamización un plan de prehabilitación y considerar junto con el médico radiooncólogo si se puede utilizar por ejemplo radioterapia nuevo adyuvante y se va a apoyar entonces el cirujano del geriatra y del oncólogo para tomar decisiones en cuanto a si hay rehabilitación o no y qué tanto hay que hacerlo y con cuánto tiempo de anterioridad se debe realizar ya en el ámbito operatorio pues las intervenciones mínimamente invasivas la recuperación temprana potencializada y ya en el postoperatorio entonces el cuidado compartido los planes de rehabilitación y el trabajo en conjunto desde el punto de vista social por la parte de geriatría terapia física y terapia ocupacional así como también podría estar incluido el médico radiooncólogo si es necesario por ejemplo radioterapia adyuvante y una cosa que se pasa mucho es la flechita que vemos en la parte de abajo y es que de manera transversal o más bien longitudinal a todo ese proceso siempre debe estar el trabajador social o personas encargadas de cuidar que todo el proceso esté yendo de manera lo más fluida posible todo con el fin de que se mantenga una recuperación funcional en estos pacientes así una vez el paciente ya ha recibido quimio radioterapia o cirugía como el caso que acabamos de mostrar pues entonces habrá que enfrentarnos a los supervivientes del cáncer y porque es importante porque el 65% de los supervivientes del cáncer tienen más de 65 años y eso va a empeorar con la medida del tiempo porque hay más expectativa de vida y porque los tratamientos son mejores pero no se tiene una buena preparación para afrontar dicha población entonces vamos a tener una población con mucha más comorbilidad con mucha más fragilidad con alteraciones cognitivas de manera más temprana y eso básicamente porque como hemos visto el cáncer y el tratamiento del cáncer lo que hacen es condicionar un envejecimiento acelerado y allí aparece entonces el concepto bien importante de la resiliencia que es la habilidad de resistir recuperar la funcionalidad que sea física o cognitiva después de un estresante en salud básicamente podemos tener tres modelos uno de un altamente resiliente que no tiene una pérdida de la funcionalidad con un estresor uno resiliente que pierde mucho pero recupera mucho y uno no resiliente que pierde mucho y recupera muy poco básicamente uno lo que quiere es afectar o alterar esos estresores antes de que aparezcan y con lo cual se debe hacer una evaluación de los determinantes antes del estresor que son condiciones como la edad las enfermedades o la comorbilidad la funcionalidad previa la parte psicológica toda la parte biológica para tratar de modificarlos y hacer que la resiliencia sea la mayor posible para tener los mejores desenlaces posibles y lo que se piensa es que la resiliencia tiene una base biológica bien importante y aquí aparecen los muy amados por unos y los muy odiados por otros marcadores biomarcadores entonces podemos tener marcadores de inflamación senesencia celular acortamiento telomérico o cambios epigenéticos como la acetilación de histona o la aceleración epigenética externa que podría estar también digamos relacionado con ese envejecimiento y a partir de estas y las otras condiciones relacionadas con la resiliencia yo puedo también proveer algunas intervenciones como mantener la función física mejorar el fitness cardiovascular mejorar el balance nutricional mantener la función cognitiva y mejorar la salud y pues en algunos casos muy seleccionada pues también podríamos utilizar senolíticos intervenciones epigenéticas protección telomérica o estrategias antiinflamatorias para tratar de disminuir digamos que ese aporte de la parte biológica a la resiliencia y mejorarla de la manera más grande para que el paciente tenga los mejores desenlaces posibles entonces es como en este paciente superviviente como ya se integra todo el cuidado y vemos que es importante tener en cuenta los aspectos físicos los aspectos psicosociales la parte de promoción de la salud las condiciones crónicas las recurrencias y esto trasciende los aspectos individuales hasta ya la política pública que va a ser muy importante para tomar entonces decisiones y hacer el seguimiento adecuado de estos pacientes porque no es solamente seguirlos y seguirlos y gastar y gastar sino que se debe hacer énfasis en algunas que van a estar más presentes en unos pacientes y menos presentes en otras pero esto solamente para hablar del paciente pero es que hay otra parte de la moneda que es el cuidador el cuidador también tiene problemas y es que el cuidador puede tener aumento de la carga desde el punto de vista del paciente porque si el paciente tiene un tumor sólido o un tumor hematológico va a dar una carga diferente al cuidador si el paciente tiene alteraciones de la parte cognitiva o de la parte emocional la carga en el cuidador es diferente si el paciente requiere muchas horas de cuidado durante muchas semanas o meses pues también es una carga diferente para el cuidador si no hay plata si es difícil el aporte familiar y el cuidador es único también es una carga diferente para el cuidador y si el propio cuidador ya tiene enfermedades o problemas de salud tanto físicos como psicológicos también es una carga diferente para el cuidador entonces se debe hacer una evaluación siempre por ejemplo con escalas validadas como el SARI para poder identificar cuáles son los riesgos que tiene este cuidador y cómo hago para protegerlo porque si el cuidador se enferma ¿quién cuida al enfermo de cáncer? entonces todo eso se debe tener en cuenta junto con las estrategias que ya mencionamos previamente y ya para finalizar tendríamos entonces cómo el cuidado paliativo y la geriatría pues van a tener un punto de encuentro bastante importante en estos pacientes con cáncer pacientes geriátricos con cáncer y básicamente es un resumen de todo lo que ya hemos visto durante estos últimos 55 minutos y es que se debe evaluar entonces desde la condición basal del paciente teniendo en cuenta la condición física el estado mental de salud el estado funcional las condiciones comórbidas el régimen de medicamentos por un lado pero también se debe tener en cuenta el contexto social el soporte social si el paciente está asegurado y tiene seguridad social los determinantes sociales en salud la espiritualidad del paciente y todo esto va a afectar cómo el paciente recibe el diagnóstico con cáncer pero no solo el paciente sino también el cuidador y el equipo de salud y a partir de estas tres cosas pues entonces van a aparecer unas necesidades que pueden ser abordadas desde la geriatría o desde el cuidado paliativo desde la geriatría entonces van a aparecer necesidades necesidades en cuanto a la funcionalidad física la cognición la multimorbilidad el soporte social la nutrición o inclusive el manejo de los medicamentos pero desde el punto de vista paliativo pueden aparecer también necesidades como el control de síntomas físicos el control del disestrés psicológico los mecanismos de afrontamiento para las diferentes noticias que va a recibir el paciente o los cuidadores las necesidades del propio cuidador el entendimiento del pronóstico y el entendimiento de la enfermedad como tal por parte del cuidador y del paciente y de acuerdo con todo esto que ya mencionamos como eso modifica la toma de decisiones de acuerdo con las preferencias del paciente las preferencias del cuidador y las preferencias y las preocupaciones del clínico junto con las recomendaciones con la menor cantidad de sesgo que sea posible para que en conjunto con una unidad de toma de decisiones se llegue a la decisión de tomar un tratamiento para el cáncer teniendo en cuenta los desenlaces que pueden ser muy variados no solamente que no haya cáncer sino que puede ser que no haya recaídas que haya mínima toxicidad que se mantenga una funcionalidad física importante que la cognición no se vea muy afectada que la función social se mantenga pero también desde el punto de vista de calidad de vida del control de los síntomas o inclusive en el paciente en el cual no vamos a orientarnos en un plan de cuidado curativo sino más bien paliativo entonces el cuidado al final de la vida que el paciente esté consciente de su pronóstico y cómo lo va a afrontar y que se tengan entonces planes de cuidado en avance o inclusive que se dé la posibilidad de que el paciente acceda a los cuidados de hospice cuando sean necesarios y no como medidas desesperadas de último minuto entonces vemos cómo de manera transversal tanto el cuidado paliativo como la geriatría van a tener una participación muy importante en el paciente anciano y con cáncer entonces ya termino con una frase que me pareció supremamente importante que es que nos preguntan por el cuidado o por la valoración geriátrica entonces no es que la valoración geriátrica sea larga es que es un tiempo que es muy bien invertido para lo que vamos a obtener posteriormente con el paciente y eso era lo que tenía pues para contarles el día de hoy y eso era lo que y eso era lo que iba a hacer